Voy a hablar brevemente de un tema que afecta a mucha gente que transita en sus vehículos para el interior de la ciudad, o sea que van a pasar los peajes. La Dirección de Peajes, a través del ofideicomiso que hace, ha emprendido modificaciones estructurales en los peajes del país, ampliando, agilizando y poniendo lo que es el paso rápido que viene de hace varios gobiernos para que la gente pueda, con el paso rápido, pasar más rápidamente posible pagando un costo que hasta ahora es el mismo costo que si usted tuviese que pagar normalmente por el otro lado. O sea, ahí lo que, en esa parte hay que dar un incentivo, como se hace en otros países, para motivar a que la gente se inscriba en el paso rápido, que le ayuda a ganar tiempo y combustible. No se ha hecho todavía, pero yo estuve el fin de semana en Punta Cana y venía, mira ahí está, paso rápido, un carril exclusivo para paso rápido. Estuve en Punta Cana y venía el domingo en la tarde, me encontré un tapón grandísimo en uno de los peajes y decía, ¿qué está pasando aquí? Si han ampliado, mira el peaje, han ampliado los carriles y todo eso. ¿Qué pasa? Que hay choferes que porque se les da la gana o porque no entienden o quizá no saben leer y no deberían tener licencia si no saben leer, entran al carril del paso rápido, sin tener el paso rápido. Cuando llegan al área de abrir, no pasan porque no tienen el paso rápido. ¿Y qué hacen los encargados del peaje? Obligan a que todo el mundo trate de echar hacia atrás para que ese chofer con su vehículo, que está mal metido ahí, salga del carril. Y eso, pero señores, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Usted lo deja pasar y le pone una multa, lo deja pasar y le pone una multa por una multa bien pesada, para que ese chofer más nunca se le ocurra meterse en ese carril. Señores, cuando yo venía ahí, hubo una guagua que la devolvieron y cogió el carril al contrario para poder ponerse en la cola de nuevo. Señores, eso es un abuso. Yo perdí ahí 15 minutos en ese peaje, 15 minutos, que para mí fue mucho tiempo. Mira, Terrero, que hemos conversado con la gente de R.D. Vial y la medida ya se han hecho todas. Ahora se han puesto carriles exclusivos para que la gente entienda que el que se mete ahí no se va, tiene que devolverse. Pero eso es lo que estoy diciendo. Oye, la gente no entiende nada. No lo entiende. No hay forma que... Pero lo van a entender cuando le pongan una multa. En Estados Unidos, nosotros hicimos un artículo en La Nación, creo que se llama One Pass, en Nueva York y New Jersey. Y si ustedes se paran ahí, señores, miren, viene y navega un ticket, ta, 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 ta. Mira, mira, mira la guagua, mira la guagua. Esa guagua la echaron más hacia atrás y tuvo que devolverse, como si tuviera en vía contraria para volver y ponerse en... Señores, pónganle una multa y ustedes verán que no se va a meter más otra cosa. Y eso lo están trabajando porque hice una observación a la gente del R.D. Vial. Los organismos, o sea, los organismos de socorro que tienen emergencias no pagan el peaje. Sin embargo, no tienen pasos rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted lleva una ambulancia, un paciente, usted tiene que hacer esta cola porque usted está en el carril, pero que no son pasos rápidos. Para cuando llegue, entonces lo dejan pasar sin pagar. Hay terreros, pero si aprueban eso, ¿le van a dar un pase de lo que abren a todo el mundo? No, a las emergencias, a las ambulancias. Pero eso va a marcar como si pasó una gente y después eso no factura. No, no. El peaje dice, emergencia, dice. Te lo digo porque yo uso un vehículo de Cruz Roja. Dice emergencia y no paga. Pero lo que hay que hacer es proveerle un paso rápido a esos vehículos únicamente... ¿Y por qué si tú tienes un vehículo de emergencia de Cruz Roja, tú pagas? No, no. ¿Es porque yo veo que tú pagas? No, yo pago cuando ando en mi carro personal. Cuando ando a veces en mi carro personal. Yo uso el vehículo de Cruz Roja cuando ando en actividad de Cruz Roja. Pero, señores, ojo a la gente del Paso Rápido, a la gente del Intrante. Pónganle multa a los que se meten en el carril exclusivo del Paso Rápido. Y a METO, como se llame. Pónganle multa y verá que vamos a agilizar todo. Y además la gente se va a motivar a hacer todo esto. Elía Barrera lo usa constantemente en Nueva York. El One Pass. Hicimos un artículo en el Periódico La Nación interesante. Ese era mi comentario del día de hoy. ¡Gracias!